¡Hola! ¡Hey! ¿Qué tal estáis todos? Espero que estéis bien como siempre. Hoy os traigo un vídeo distinto, no mirror world makeup creo que se llama, que es que te maquillas sin espejo y por tanto no te ves. ¡Hey! ¿Qué os parece? ¿Qué es genial? A ver, lo primero es lo primero y lo primero pues es la base. Creo que me lo voy a aplicar con las manos. No, no. Lo he pensado a lo mejor y la voy a aplicar con la esponja que está ahí. Exacto. Y nada, ya estamos un poquito de base. Un poco más, un poco más. Yo creo que ya va estando bien la cosa. Vamos a empezar a aplicar. Empezamos por la frente y restregando bien y lo vamos extendiendo hacia afuera porque si no pues se nos van a quedar pegotes muy random de la vida y no está bien eso. Importante chicos, importante. Y mire lo que es importante. Y mire lo que es importante que señala. Es importante que cojáis un tono parecido al de vuestra piel porque si no pues eso, parece que os habéis puesto colacao y no nos hemos maquillado con colacao. Y bueno, yo creo que el maquillaje ya está bien. La zona del cuello, por favor, se me olvidaba la zona del cuello. Lo siguiente sería irnos a los ojos, ¿no? Vamos a hacernos un sombreado. Eso es el eyeliner. El lila realza mis ojos. El lila es ese, ese es el otro, ese, ese. Y bueno, este es un lila brillante de L'Oreal que me parece súper bonito, la verdad. Bueno, voy a cerrar ya el ojo y voy a empezar a aplicarlo. Por lo que es el párpado móvil. Y eso. A ver, yo es que no sé vosotros, pero yo las sombras de ojos las utilizo muchas veces para el colorete porque... Y nada, estoy cogiendo un poco más de color porque no queda lo suficiente. Y vamos a volver a aplicar en el otro párpado, quizás. Sí, en el otro párpado. Hay gente a la que le gustan las ojeras. A mí, por ejemplo, las ojeras me gustan. Entonces, muchas veces me aplico un poco de lila. A veces te hablo demasiado, chicos. Nada, el siguiente paso creo que es el eyeliner. No... ¿Qué estoy buscando? Dios mío. ¿Qué busco? Voy a aplicarme el eyeliner con un lápiz negro y nada, ahí vamos a ellos, chicos. Hay que seguir la línea de las pestañas, ¿vale? Ese es el objetivo del eyeliner, de alzar la mirada y esas cosas. Y después pues nos podemos hacer un poco de rabillo, ¿sabes? Que queda muy de diva, intentar que salga parecido. Después del eyeliner es bueno aplicar rímel, chicos, ¿eh? ¿Veis? Podéis ir preparando el rímel. En este caso yo tengo el Maybelline para aplicar el rímel en las pestañas. A ver, ¿yo voy a tener el ojo abierto o cerrado? Cerrado. Va a ser posible en las pestañas, en la mejilla. Y eso, y estamos aplicando el rímel en las pestañas. Y ahora vamos a aplicarlo en el otro ojo. Bueno, creo que ya me ha aplicado suficiente, dime. Y creo que ha llegado el momento de poner pintalabios. Eh, que está... Ahí, ese es el pintalabios, efectivamente. Es un pintalabios rojo. Voy a sacarlo un poco menos para no partirlo así. Sí, yo creo que ya está todo el pintalabios bien aplicado, la verdad. Ahora lo hacemos así. Y nada, chicos, que este es el maquillaje. Espero que os guste y que seáis tan fabulosas como yo, por favor. Mirad qué carita. ¡Mirad qué carita, por favor! Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besís! Oh, espérate, espérate. Oh my god. Además de ser el No Mirror Makeup, era el Not My Hand Challenge. Y ella ha sido mis manos. Di hola. ¡Hola! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ay, yo pues... Los labios de abajo te lo he hecho muy bien. ¿Qué es eso? Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo y que muchos besis para todos, así... Besis mi... Oh, Dios mío. Parece que ha matado a alguien. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Adiós! ¡Adiós!